Una y perfecta esencia Majestuosa madre reina, secreto ancestral, embajadora de existencia Que se funde del mar, con todo tu caudal quisiera poderte presentar No existen tus defectos, no hay forma de mejorar Mi nata condición de perfección Pureza de manantiales que viene a alimentar Pureza de manantiales que viene a purificar Como te pueden tocar Hermosa naturaleza, templo de la paz Acaso aquel que te destroza se ha detenido a pensar Acaso aquel que te destroza sabe con qué va a cargar A veces me avergüenzo de ser de la humanidad Lanzo este canto ferviente pidiendo cambio Yo ya con todo el corazón quisiera poderte preservar No existen tus defectos, no hay forma de mejorar Tu innata condición de perfección Pureza de manantiales que viene a alimentar Pureza de manantiales que viene a purificar Cómo te pueden tocar Cómo te pueden tocar Cómo te pueden tocar